¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué tipo de youtuber soy porque siempre me pierdo Pero, ah sí, ahí está Perfecto Ven de todo eso donde venían recto Y ahí está Eso es para novatos El Kabu Cobra Y pues sin más vamos a intentar conseguirlo Se van a escuchar silbatos y niños de fondo Pero eso es bastante normal Porque vivo enfrente de una cancha Y pues aquí vienen a entrenar y la mamá mauser Así que ahora sí vamos a pelear contra él Y veremos si nos lo deja Esto es más que nada probabilidad Te lo puede dejar como chance no Y sin más un pequeño corte Y nos vemos cuando lo obtenga o no Literalmente ha sido de los que más me ha costado Pero por fin estamos a punto de vencerlo No saben cuántas veces me mató Y cuánta vida tiene esta cosa Es que literalmente no es normal Y cuando saca la serpiente gigante Que esa, perfecto Es que tengo voz de profeta Literalmente hace demasiado daño esa cosa Es una locura Porque te golpea, te golpea, te golpea Yo creo que cada cabeza te golpeará Después de la otra Porque literal no te deja hacer nada Pero bueno aquí la hemos matado Y vamos a subir a ver si Pues dejó el pergamino Ya saben que los servidores siempre están laggeados Y tardan un poquito en dejar el pergamino O terminar la misión Aquí nos habla la misión completada Pero lamentablemente no nos dejó nada Así que me paso a retirar Ya se la saben Comenten, suscríbense o dejen like Y si este video fue de su agrado Adiós